¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para todos ustedes, a las personas, recuerden que las estaremos anunciando cuando será el reclutamiento Manden un mensaje, manden un mensaje a la página del clan Así es que carnales, por mi parte es todo Recuerden, yo soy Azal, aquel tío Boli Los quiero, un chingo, un beso para todos Cuídense un chinguero, carnales ¡Bye!